Capítulo 3 Demostración de la existencia de Dios como ser necesario Existe algo, cuando menos nosotros. Aunque el mundo corpóreo fuese una ilusión, nuestra propia existencia sería una realidad. Si existiese algo, es preciso que algo haya existido siempre, porque si fingimos que no haya nada absolutamente, no podrá haber nunca nada, pues lo que comenzase a ser no podría salir de sí mismo ni de otro, por suponerse que no hay nada, y de la pura nada, nada puede salir. Luego hay algún ser que ha existido siempre. Este ser no tiene en otro la razón de su existencia, es absolutamente necesario, porque si no lo fuese sería contingente, esto es, que podría haber existido o no existido. Así pues, no habría más razón para su existencia que para su no existencia. Esta existencia no ha podido menos de haberla. Luego, la no existencia es imposible. Luego, hay un ser cuya no existencia implica contradicción, y que, por consiguiente, tiene en su esencia la razón de su existencia. Este ser necesario no somos nosotros, pues que sabemos por experiencia que hace poco no existíamos. Nuestra memoria no se extiende más allá de unos cortos años. No son nuestros semejantes por la misma razón. No es tampoco el mundo corpóreo, en el cual no hallamos ningún carácter de necesidad antes. Por el contrario, le vemos sujeto de continuo a mudanzas de todas clases. Luego hay un ser necesario que no es ni nosotros ni el mundo corpóreo, y como estos, por lo mismo que son contingentes, han de tener en otro la razón de su existencia. Y esta razón no puede hallarse en otro ser contingente, pues que él a su vez la tiene en otro. Resulta que así el mundo corpóreo, como el alma humana, tiene la razón de su existencia en un ser necesario distinto de ellos. Un ser necesario, causa del mundo, es Dios. Luego, Dios existe. Demos a este argumento una nueva forma. Si existe algo, existió siempre algo. Es así que existe algo. Luego existió siempre algo. Si no siempre hubiese existido algo, se podría designar un momento en que no hubo nada. Si alguna vez no hubo nada, nunca pudo haber nada. Luego, si existe algo, existió siempre algo. De la pura nada, no puede salir nada. Luego, si alguna vez no hubo nada, no pudo haber nada. Tenemos, pues, que existió siempre algo. ¿Esto será necesario o contingente? Si es necesario, llegamos ya a la existencia de un ser necesario. Si es contingente, pudo ser y no ser. Luego no tuvo en sí la razón de ser. Luego tuvo esta razón en otro. Y como de este otro se puede decir lo mismo, resulta que al fin hemos de llegar a un ser que no tenga la razón de su existencia en otro, sino en sí mismo, y que por consiguiente sea necesario. Luego, de todos modos, partiendo de la existencia de algo, llegamos a la existencia de un ser necesario. Se dirá tal vez que una cosa contingente puede tener la razón de su existencia en otra contingente, y esta en otra, procediéndose hasta lo infinito, pero esto es imposible. Sea la serie A, B, C, D, E, F, etc., que deberemos suponer ser prolongada, aparte, ante, hasta lo infinito. La existencia de F ha debido ser precedida por la de E, la de E por la de D, la de D por la de C, la de C por la de B, la de B por la de A, y como A es también contingente, su existencia ha debido ser precedida por otro, y la de este por otro, hasta lo infinito. Luego, para que existiese F, han debido existir términos infinitos. Luego, se ha debido acabar lo infinito. Lo infinito acabado o finido es contradictorio. Luego, la supuesta serie infinita es de todo punto absurda. Además, hay en contra de dicha serie otro argumento no menos concluyente. Si no hay más seres contingentes, no hay ninguna razón de la existencia de la serie. Ponerla infinita es aumentar la dificultad, pues cuanto más grande sea, más de bulto se presentará la imposibilidad de su existencia, cuya razón no se halla en ninguna parte. Cada término de la serie, por sí solo, no la hace necesaria. Tampoco puede darle este carácter al conjunto, pues que este conjunto, tampoco puede darle, pues que este conjunto no existe nunca por ser esencialmente sucesivo. Luego, sea totalidad necesaria de seres contingentes, es contradictoria. En cada momento dado, solo existe un término. Luego, la totalidad no es nunca un ser real, sino concebido. ¿Y quién puede fundar en un concepto irrealizable y la existencia de la realidad? Comparece estos absurdos con la doctrina que admite un ser necesario, autor de todas las cosas. Con esta idea, todo se aclara y explica. Los seres contingentes no tienen la razón de su existencia en sí propios, sino en Dios. El ser necesario y eterno es quien les ha dado la existencia y quien se le conserva con su omnipotente voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!